El Plan de Desarrollo Armenia es para todos 2020-2023 seguirá su curso con la sanción pertinente por parte del alcalde de la ciudad, José Manuel Ríos Morales, así lo determinó el Tribunal Administrativo del Quindío en la sentencia de única instancia proferida por el magistrado ponente Rigoberto Reyes Gómez. Con entusiasmo y alegría recibimos el fallo del Honorable Tribunal Administrativo del Departamento del Quindío, en el que ya se ratifica el Plan de Desarrollo que presenté al Consejo Municipal y que hoy está siendo ratificado por el mismo. Con este podemos ya empezar a ejecutar todas las obras en inversión, en salud, en educación, etcétera, todas, absolutamente todas, con las que vamos a impactar positivamente a la ciudadanía de Armenia. Este fallo ratificó la decisión de algunos concejales que votaron por la revocatoria de algunos artículos que se le habían agregado al proyecto del Plan de Desarrollo, ya que el Tribunal Administrativo del Quindío ordena que debe sancionarse con los 35 artículos iniciales. Lo más importante ahora es que esta noticia es una noticia muy gratificante, porque ustedes ven que ahorita vamos a tener un plan de desarrollo por fin, después de toda esta cantidad de vicisitudes y todo lo que ha ocurrido, pero lo más importante es que se recupera la fe en las instituciones. Vemos un tribunal que obró en derecho, ajustado a la norma y que los concejales que le apostamos a la revocatoria de estos artículos no estábamos equivocados y lo estamos haciendo primero por la ciudad y segundo ajustados a la ley, o sea que se pueden hacer las cosas por el bien de todos y cumpliendo las normas. Cabe anotar que los polémicos artículos que fueron excluidos correspondían a un empréstito y a la reestructuración de la administración municipal. Cabe anotar que los polémicos artículos que fueron excluidos correspondían a un empréstito y a un empréstito y a un empréstito y a un empréstito.